Nadie puede compararse con nadie, todos somos únicos e irrepetibles. Cierto. Tu papá definitivamente está, como tú lo decías ahorita, en todos los corazones de las personas que lo queremos, que lo seguíamos, que lo cantábamos, que todo. Y acá y en sus hijos también deja un legado muy importante y yo me quiero concentrar en esta parte de la conversación en ti, porque tú también tienes muy buenos genes tu papá, te lo dije ahorita, se parecen mucho físicamente, pero además tiene esa vela artística que le dejó, creo que, no sé si tus hermanos cantan, Alejandro sé que sí, pero no sé si los demás lo hacen, pero tú empezaste en esta carrera de la música, te detuviste en algún momento y hasta ahora estás retomando, ¿por qué fue ese paro? Bueno, es que les voy a abrir el corazón y en las pláticas donde mi padre se preocupaba mucho por su público, porque como lo acabas de mencionar, mi hermano Alejandro canta desde hace 20, 25 años, yo canto desde que tengo 5 años de edad, pero mi padre siempre, y vía lo que me pasó hace 24 años, se preocupaba mucho por que estuviéramos bien y que no tuviéramos ningún percance como lo vivido y le dio mucho miedo, mucho temor que me pudiera volver a pasar y él veía una situación y me lo dijo muchas veces, en una ocasión donde está la arena donde se practica la charrería, que es el rodeo mexicano, para la gente que no me lo entienda un poco mejor, llegué ahí y me dice ven siéntate hijo, en una banca que está ahí y me pidió disculpas, me dice te quiero pedir disculpas por haberte puesto Vicente, me siento muy mal, le digo no te debí haber puesto Vicente, obviamente como hijo, yo, pues que pasó papá, yo nunca he hecho ninguna forma, ningún acto como para que te avergüences de que yo llevo el mismo nombre tuyo y que me llamo Vicente y haya sucedido algo, no, 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 no por eso, me dice porque si yo te pongo cualquier otro nombre, te pongo Juan, te pongo Luis, te pongo Antonio, estuvieras cantando como tu hermano Alejandro hace 20 años porque lo sabes hacer muy bien, pero te puse Vicente y no puede haber dos Vicentes haciendo lo mismo al mismo tiempo, es muy difícil y su forma de verla entendí, dije tienes toda la razón del mundo, primero tengo afortunadamente padres, tengo mi familia, tengo mis hijos, ahora ya que soy abuelo y cuando tú comprendes a tus padres es cuando tienes la oportunidad de ser padre, es cuando empieza a cambiar la situación y la visión de vida, empiezas a entender muchas cosas, empiezas a entender, pero Vicente, esta fue una decisión tuya, respeto lo que mi papá dice, se preocupaba mucho porque no me fuera a suceder ningún percance y le preocupaba mucho que la gente comparara, cuando nadie, nadie puede compararse con nadie, todos somos únicos e irrepetibles, dicen que mi padre tuvo el lugar de pedro infante, equivocados, error, mi padre tuvo el lugar que el público le pudo dar a mi padre, porque el lugar de pedro infante lo sigue teniendo en el corazón el público, eso es cierto, eso es cierto, son dos visiones muy diferentes, nadie ocupa el lugar de nadie, las coronas no se heredan como las monarquías, en este negocio el público es el que manda, el público es el que dije, el público es el que escoge, y el público es el que apoya, porque aún siendo hijo de don Vicente Fernández, yo muchas veces le dije, papá, es que no es porque me llame Vicente o me llame de cualquier otra forma, es porque si el público, aún siendo hijo de Vicente, si no le gusta lo que hago, no te van a hacer una oportunidad, es verdad, entonces, pláticas, y muy entrañables pláticas con alguien que quiero mucho, y que está en mi corazón, y que hablo en presente, porque para mí sigue estando conmigo, Joan, Joan Sebastián, me dijo, mira, es que hay que ver qué forma se puede presentar un producto tuyo, donde no esté ligado, simplemente con decir Vicente, Vicente 2, no ocupo decir mi apellido, porque obviamente me pasó como copia fotostática a mi papá, ahora que está de viejo, se parece más a tu papá, siempre me ha parecido a mi padre, obviamente, malo que me pareciera, malo que me pareciera otra persona, imagínate, no sería que lo hicimos,